Buenos días chicos, vamos a comenzar con nuestra primera edición de Noticias Telemundo, un nuevo día. El mundo amanece hoy bajo una nueva realidad marcada por la crisis del coronavirus tras ser declarada oficialmente una pandemia. La propagación del COVID-19 alcanza a casi 120 mil personas en todo el mundo y los muertos son casi 4 mil 300. La exención de la enfermedad en Estados Unidos hace media día a día y llevó al presidente Trump a anunciar limitaciones de viaje históricas en un mensaje que no pasó desapercibido por diferentes motivos. Nos enlazamos hasta la capital del país donde se encuentra Cristina Londoño con los detalles. Muy buenos días Cristina, cuéntanos sobre este pequeño terremoto político que desataron las palabras del presidente. Bueno Nicole, estoy en el aeropuerto Ronald Reagan de Washington, uno de los lugares en que están entrando. Los últimos vuelos de Europa, después de que el presidente anunciara las restricciones más drásticas hasta el momento, aseguró que el coronavirus aquí en Estados Unidos prácticamente está llegando de fuera. Pero después tuvo que salir a aclarar que estas restricciones no afectan al comercio ni a los estadounidenses que están regresando a casa. Vamos a oír lo que dijo el mandatario. Para evitar más casos entrando a nuestro país, vamos a suspender todos los viajes desde Europa hacia Estados Unidos por los próximos 30 días. Estas nuevas reglas entran en efecto a la medianoche del viernes. Estas restricciones se ajustarán sujetas a las condiciones en el terreno. Las restricciones no aplican para el Reino Unido. El presidente Trump también tuvo que aclarar otros puntos. Por ejemplo, que las aseguradoras no van a cobrar copagos en las pruebas de coronavirus, pero sí en los tratamientos del mal. Él había dicho lo contrario en su discurso y también tuvo que salir a aclararlo. El presidente aseguró que no estamos hablando de una crisis financiera, que el país tiene que unirse, que juntos vamos a salir adelante. Pero las reacciones generalizadas han sido de más confusión, de más nerviosismo. Claramente no logró lo que esperaba en el discurso desde la oficina Oval. Estamos viendo mucho más nerviosismo, aunque también anunció medidas económicas para tratar de ayudar a las familias que se vean afectadas, ya sea por el virus o porque tienen que cuidar a un enfermón. Cristina, muchas gracias. Y desde hoy y durante dos semanas, un área de la ciudad de New Rochelle, zona cero del coronavirus, en el estado de Nueva York, estará en cuarentena. Se aísla una comunidad que está situada a unas 25 millas de Manhattan. Nuestro corresponsal Javier Vega está en vivo con más información. Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal, Nicole? Muy buenos días. Así es, hoy entran en vigor estas medidas drásticas aquí en New Rochelle, medidas anunciadas por el gobernador del estado de Nueva York. Y es que solo en este condado donde nos encontramos se registran el doble de casos de los que se han reportado en todo el estado. Medidas que incluyen, por un lado, esta zona de contención, por el otro, el cierre de espacios con una amplia concentración de personas, pero también la presencia de la Guardia Nacional, algo que ha alertado a los residentes de esta zona que tiene una fuerte presencia hispana. El despliegue de la Guardia Nacional y la activación de una zona de contención en New Rochelle es inminente. Sus residentes se preparan para una de las medidas más drásticas en la batalla para detener la propagación del coronavirus en el país. Es frustrante porque nos han dicho que tampoco podemos dar mucha gente y nos va a costar que podamos ir al parque. Eso nos pone un poco nerviosos. Los hijos de Mildred no irán a la escuela durante dos semanas. Tres planteles del área permanecen cerrados para evitar contagios, lo que afecta a la mitad de los alumnos del distrito escolar. Tiene más de 10 mil estudiantes en el distrito y más de 5 mil están en la casa ahora. Por eso, en este centro comunitario, voluntarios preparan almuerzos para apoyar a sus familias, una postal de solidaridad en tiempos difíciles. No sabemos qué es lo que va a pasar al otro día, quién más se va a infectar con el virus, pero tenemos que estar todos con ambientes claras y trabajar juntos como comunidad. Eso mientras en los supermercados locales las ventas se evidencian precaución ante la posibilidad de que el escenario se complique. Como que la gente se está preparando para tener para dos semanas, llevar más comida. Y según clientes como María, algunos productos están agotados. Los desinfectantes o el hand sanitizer, eso es lo que está, si lo encuentras está muy caro y si no, ya no hay. Este es el punto cero de la zona de contención. A partir de aquí se traza un perímetro con un radio de una milla a la redonda. Y es que las autoridades han rastreado hasta esta sinagoga judía el brote más importante en todo el estado de Nueva York, que aquí en New Rochelle ha dejado más de 100 casos. Alrededor hay una zona residencial y varios comercios que no están obligados a cerrar, pero algunos han decidido hacerlo. Así es, y es que están estimando una pérdida drástica en sus ganancias. Nosotros estamos transmitiendo en este momento desde un centro comunitario donde a lo largo del día se estará repartiendo alimentos entregados por la Guardia Nacional. Una de las misiones esenciales que tiene este cuerpo, además de la limpieza y la desinfección de los lugares cerrados, tanto las escuelas como los centros de culto. Nicole. Gracias por tu reporte. Y le informamos que el estado de Washington es el epicentro de la infección en Estados Unidos y el que más casos registra a pesar de las medidas de contención, pero a esas se agrega nuevas. Y es que el gobernador Inslee llegó más lejos al prohibir las concentraciones de más de 250 personas para toda la zona metropolitana de Seattle. El objetivo es frenar la propagación del virus en un área que ya ha registrado 24 muertes por la enfermedad. La orden abarca a 4 millones de habitantes, pero no lugares de trabajo, planteles educativos, aunque sí los eventos deportivos. Y el COVID-19 llegó al condado Miami-Dade que confirmó su primer caso. Se trata de un hombre de 56 años que habría viajado recientemente. A raíz de esto, el alcalde Carlos Jiménez declaró el estado de emergencia. A nivel estatal, tres nuevos pacientes se reportaron en Florida, donde el número se eleva a 26 en total, con cuatro fallecidos. Autoridades sanitarias informaron que todos los contagiados fueron aislados y que realizan la investigación epidemiológica pertinente. Y defensores de los derechos de los inmigrantes exigen que ICE libere a sus detenidos que están en alto riesgo debido al coronavirus. La Unión Americana de Libertades Civiles pidió que se le dé libertad condicional a los migrantes mayores de 60 años, embarazadas o quienes sufren enfermedades preexistentes, como un sistema inmunológico debilitado, enfermedad cardíaca o pulmonar. Hay mucha preocupación porque se desconocen cuáles son las medidas de contingencia. Es muy fácil propagar enfermedades en centros de detención y por eso pensamos que es muy importante que ICE tiene un plan antes de que hay una crisis en los centros de detención. ICE aseguró que trabaja activamente con socios de salud estatales y locales para determinar si algún detenido necesita pruebas o monitoreo adicional para combatir la propagación del virus. Nada frena el coronavirus, crece el número de muertos en Estados Unidos, escuelas y universidades cierran para evitar el contagio. Hay al menos dos pasajeros y 19... Gracias. Gracias. Gracias.